Música Analistas financieros ubican al peso mexicano en un precio promedio de 12.70 unidades por dólar para este año. Sin embargo, existen posibilidades de que la divisa mexicana alcance un valor de 12.50 pesos por dólar hacia el segundo semestre del 2015, debido a la presencia de una mayor liquidez dentro de la economía mexicana. El entorno económico favorable en los próximos meses podría llevar a que la paridad peso dólar finalice el año por debajo de los 13 pesos. En una reciente encuesta de Banxico, muestra que para el cierre de este año, la divisa mexicana se ubicará en 12.94 pesos por dólar. La expectativa de una mayor entrada de inversión extranjera directa al país ayudaría al fortalecimiento del peso mexicano. La entrada de capital productivo al mercado mexicano no solo será explicada por flujos provenientes de la reforma energética, también ingresarán recursos monetarios por concepto de inversiones que realizará el sector automotriz. Con información de Ricardo Jiménez, El Economista TV.